Kevin Arrieta Tu beso, tu pelo, tu cuerpo, como haces el amor, tus sencillas caricias Estoy acostumbrado a ti, solo tú la mujer, que mi alma necesita Tu beso, tu pelo, tu cuerpo, como haces el amor, tus sencillas caricias Estoy acostumbrado a ti, solo tú la mujer, que mi alma necesita Ah, solo con un beso, de ti me enamoré Ah, eres lo que quiero, jamás te dejaré Ah, solo con un beso, de ti me enamoré Ah, eres lo que quiero, jamás te dejaré Don Libardo y Denison Music Desbordé Music, DJ Mauricio Mahomes, sonando duro Tu amor, llena mi corazón Tus besos son lo mejor, quiero tenerte siempre Tú no me vayas, amor Tu beso, tu pelo, tu cuerpo, como haces el amor, tus sencillas caricias Estoy acostumbrado a ti, solo tú la mujer, que mi alma necesita Ah, solo con un beso, de ti me enamoré Ah, eres lo que quiero, jamás te dejaré Ah, solo con un beso, de ti me enamoré Ah, eres lo que quiero, jamás te dejaré Mucho tarde, me digas de producciones Yo soy de Manny, baby Gustavo, the producer Sube, 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 ey Y son tus besos, mami, que me vuelven loco Que me llevan a la luna y me ponen a volar Como me haces el amor, sé que nadie me lo hará Quiero estar a tu lado siempre Y son tus besos, mami, que me vuelven loco Que me llevan a la luna y me ponen a volar Como me haces el amor, sé que nadie me lo hará Quiero estar a tu lado siempre Ah, solo con un beso, de ti me enamoré Ah, eres lo que quiero, jamás te dejaré Ah, solo con un beso, de ti me enamoré Ah, eres lo que quiero, jamás te dejaré Mucho tarde, te produce Y son tus besos, mami, que me vuelven loco Que me llevan a la luna y me ponen a volar Como me haces el amor, sé que nadie me lo hará Quiero estar a tu lado siempre Y son tus besos, mami, que me vuelven loco Que me llevan a la luna y me ponen a volar Como me haces el amor, sé que nadie me lo hará Quiero estar a tu lado siempre Ah, solo con un beso, de ti me enamoré Ah, eres lo que quiero, jamás te dejaré Ah, solo con un beso, de ti me enamoré Ah, eres lo que quiero, jamás te dejaré Ah, eres lo que quiero, jamás te dejaré